por Guacamaya, señalan a Iván Ernesto Báez Martínez, exalcalde de San Ignacio, como uno de los presuntos líderes criminales de esta organización del cártel de Sinaloa. El documento a cuatro hojas tiene un mapa con los rostros y nombres de personas que en 2017, antes de que Báez Martínez fuera alcalde, mantenían la violencia en Sinaloa, según los documentos filtrados el 1 de noviembre del 2018, Báez Martínez llegó a ser presidente municipal con el apoyo del Partido Verde Ecologista, cuando ya era uno de los presuntos hombres clave en la organización de Sinaloa. Esta organización, que usted lo sabe, tiene en este momento tres cabezas visibles. Por un lado, Los Chapitos, por el otro, Ismael Elmayo Zambada, y también el hermano de Joaquín El Chapó, Guzmán Guma, no recuérdate el nombre del otro hermano. Pero bueno, lo que mencionaba en ese sentido es que el triunfo de este hombre fue contundente, fue histórico, no tuvo alianzas, ¿no? Contó con el apoyo político del exdiputado local, excandidato a la alcaldía de Culiacán y expresidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, Faustino Hernández, debido a que Báez Martínez fue dirigente de la Asociación Ganadera Local de San Ignacio. Apenas el 8 de octubre del 2022, en un evento público, el presunto líder del cártel de Sinaloa en San Ignacio convocó a una cabalgata en ese municipio, en la que se espera una asistencia de 7 mil personas. Y que, ojo, es tradición en Sinaloa este tipo de cabalgatas y las realizan precisamente integrantes, digámoslo así, de la élite política y económica del Estado. Pero lo hemos dicho en otras ocasiones. A ver, Miguel Ángel Félix Gallardo no surgió de la nada. No fue un policía que de repente se empoderó y conquistó el país y humilló a los militares, a los marinos, a los políticos. Él fue apoyado, apadrinado por un gobernador, Leopoldo Celis, que fue muy poderoso en Sinaloa. Por eso creció Miguel Ángel Félix Gallardo, porque tenía un padrinazgo político. Por eso este tipo de personajes, como el Mayo, como los chapitos, como Aureliano, Aureliano Guzmán Loera, empiezan a crecer. Porque los políticos y los empresarios y los militares los protegen. Es así de claro. No perdamos tanto tiempo en discusiones. Hay gente que te dice, no, es que es al revés. Esa es la narrativa de toda la vida, de toda la vida. Los políticos son sobornados, los militares son sobornados, los empresarios son sobornados o extorsionados por los maleantes. Pero todos los maleantes caen y el negocio sigue. Y nos topamos con este tipo de personajes que nunca se les menciona, nunca. Y que tienen un peso político, por supuesto, en la región y que eso permite que una organización como la de Cina Loa pueda operar como lo hace, con ese nivel de impunidad, con ese nivel de control de un Estado a tal grado que cuando uno de sus dirigentes es a punto de estar capturado o es capturado, tienen el poder de retar al Estado. Y en redes sociales, a ver si con un video, yo le pido tener mucho cuidado con este video. Y en redes sociales, a ver si con un video de